Buenas tardes, aquí estamos en otro Tardes de Música y le vamos a presentar a Timmy Nelson, él es tecladista. Así es. De tu conjunto se llama? No, soy solista, me conocen como Timmy Nelson. Ah, Timmy Nelson. Pero vos tocaste en un conjunto antes. ¿Qué pasó? El conjunto tocó conmigo, pero decidí que la estrella era yo y no nos necesitaba. Así fue la cosa? Sí. Y bueno, empecemos por los orígenes. ¿Dónde estudiaste vos o con quién? Yo entrené con Rick Wegman. ¿Entrené con Rick Wegman? Así es, salíamos a trotar juntos y la verdad él me admiraba mucho. Ah, sí. Entonces me dijo, por favor me dejás enseñarte un poco de piano. Y dije, bueno, vos tocas eso debe ser útil. Entonces, sí, me enseñaba un poco así y enseguida me lo superé. Ajá. Bueno, lo superé, no quiero hacerme el grande, pero estamos al nivel. Más o menos al nivel. Sí. ¿Cuántos discos, no sé, grabaste vos? Desconozco tu discografía, disculpame, ¿no? No, empecé con un disco triple, que tenía, pero yo ríe. No, no, no es algo común tener un disco triple. No, realmente no, para empezar se empieza con algunos temas, covers, no sé. No, 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 yo originalidad pura, no, no. Todo lo que hago lo hago yo, siempre. Compongo, toco, hago los pianos. Ah, fabricás pianos también. Fabriqué piano, teclado. Pero no conozco ningún piano que se llama Timmy Nelson. Pianos Nelson. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? No. Sabe que ese chiste ya me lo han hecho en varios programas. Ah, bueno, disculpe. No, está bien, yo soy un admirador de las caricaturas. ¿Hacés música para películas? Me han pedido, me han pedido, me han pedido, pero no era una película de mi agrado. Pero no importa. No, no, yo necesito sentirme bien con lo que me piden hacer, si no, no lo hago. Bueno, está bien. Y no se volvió a juntar con los integrantes de su conjunto, nunca hicieron algo juntos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, está bien. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Francia, tengo también una casa en Alemania y otra en China. ¿Por qué esa diferencia en Francia en China? Me gustaban los terrenos. Ah, qué bien. Y los compré. Ah, los compró. O sea, que gana bien. Claro. ¿Dónde toca para ganar tan bien? Aparte, ir a cada lugar, lo inspira a uno de maneras distintas para componer cosas diversas. Ajá. No, la verdad que me dejó. Pero actualmente, ¿qué hace usted? Porque no quiere hacer música para película, no toca ningún conjunto. Le pregunté cuántos discos tiene y me dijo que empezó con uno triple. ¿Y qué? Sí, empecé con uno triple, luego me pidieron hacer unos 38 más. ¿Pero quién le pidieron? A su mamá. Ah, perdón. Es que para mí me cuantito de humor. Ah, está bien, está bien, es su programa usted tiene que llevarlo adelante, debe ser difícil. Lo es, lo es. Me imagino. Lo es. Bueno, ¿está componiendo algo ahora? Ahora no, me estoy tomando unas vacaciones, estoy descansando con tiempo indefinido porque no tengo necesidad de tocar. ¿Cuántos pianos tiene? Toco para mí y para la gente que quiero. Ajá. ¿Cuántos pianos tiene usted? Tengo, depende en qué casa. Bueno, digamos en general así. En general nos llevo un stock de quince. ¿Quince? Sí, tengo una camioneta con todos los pianos, uno para cada situación dependiendo de donde sea, escojo un piano. ¿Usted se casó el año pasado? Me casé, me casé. Ajá, ¿y de su esposa no es música? No, mi esposa es una inspiración, pero... Es una musa inspiradora, digamos. Podría decirse. Ajá. Este, bueno. Tony Nelson. Timmy, Timmy. Ah, perdón. Timmy Nelson. Claro, porque como no vi ningún disco de Timmy Nelson. Porque es solo para gente... ¿Dónde fui a una disquería de Timmy? Ni siquiera estaré... No la van a encontrar en disquerías ni siquiera me petré. Timmy Nelson. Mi música es demasiado especial para que la gente ordinaria pueda oírla. Mire, discúlpeme. Soy solo gente importante. Yo no lo quiero juzgar. Ah, me pide él desde todos lados. No quiero que se ofenda, pero no lo conoce nadie. Timmy Nelson. Ya se van a arrepentir, pobres mortales. Bueno. ¿Algún consejo para un chico que quiera estudiar música, teclado? Nunca podrán ser como yo. Ojo.